muy buenos chicos cómo están vamos a reaccionar al vídeo de presentación del personaje de xyloren que no lo había visto vale canciones de canden canciones candente pensé que decía candado a ese personaje igual en fin vamos a ver qué nos tiene que presentar hoy yo he reaccionado a este vídeo como se ve el personaje fácilmente pasa como un anime un anime tipo este saber pongo esos ángulos que le ponen si esa madre no te para la pinga por jugar un juego de monas chinas no sé qué te lo para en serio puede bajar así a la inversa creo que nada más lo hicieron ha sido dime que puede bajar así hacia atrás jugador más normal de gente no la mola ni bailando La chasca Bonito ¿Kinich? No, ella Virga, lo hicieron como la de KDA Que loco Que sexy Ya, 10 de 10 el video El arma de chasca Ay, son amigas Las culeras No, no Eso es para lo mejor o sea a ver en su último me dio risa porque aclaró el chiste vale para aquellos que no entendieron el final del chiste es iberosímil igual y los que hicieron el vídeo no lo saben pero en la misión que hacemos de molani ya para terminar el vídeo está 10 de 10 vale el vídeo 10 de 10 como comentario extra esa última parte de molal y es irisible porque molani en su propia historia se gasta como 300 400 mil moras con un punto desconocido que en este caso es el viajero vale y ya no es que somos amigos me vale total no me importa y ahora resulta que se queda dinero es irisible pero bueno es un dato perturbador por ahí para que lo quieras saber así que me trae chicos buenísimo 10 de 10 o eso de que le hayan puesto como cantando tipo cadea digo por si nada sabe quién quién es cadea es un grupo kpop de música japonesa es bastante bueno que salió ese vídeo ha salido un vídeo de league of legends vale se lo sacaron a su vídeo de camino ellas y lo editaron en animación los de league of legends en un skin de personajes está desde 10 le quedó a mi hoyo 10 días ese vídeo de silencio venga nos vemos en la próxima chicos que saben suscriban se compartan y tenemos un evento el día 19 con la mejor amber así que vayan preparando su amber que pueden ganarse por ahí una bendición lunar dos bendiciones lunares y un pase de batalla dependiendo de si queda entre los primeros tres vale venga siendo el primero que se lleve el pase de batalla venga nos vemos la próxima bye